Esto es The Seast. Empezamos con un relato de fondo. Mi madre solía decirme que los monstruos no existían. No había nada escondido en la oscuridad. Nada iba a saltar de las sombras. Desearía haberle dicho a mi hijo lo mismo. Pero cuando crecí, había visto demasiados monstruos. Sabía que eran reales. Había una cosa que no sabía. Comenzó con algo como el trueno. No sé cómo describirlo, porque era un sol que nadie había escuchado antes. Era el sonido de un Superman rompiendo la mandíbula de un dios. La invasión de Darkseid duró una semana. La Justice League luchó incansablemente por todos. Mantuvieron la mayor parte de los combates en zonas despobladas. Ellos salvaron a millones. Enjambres de parademonios apacolipteanos fueron repelidos. Las deidades fueron rechazadas. Y el mal supremo se detuvo en seco. Fue quizás la mejor hora de la liga. Fue su última juntos. Dejarás la tierra ahora mismo, Darkseid. No volverás a nuestro mundo. Dilo, el lazo de la verdad te lo obliga. Darkseid responde. No voy a volver. No me hace falta. Porque la verdad es, tengo lo que vine a buscar. Y Darkseid se da media vuelta y se va. Ahí Batman dice. Cyborg desapareció. La última vez que lo vi, estaba persiguiendo a un enjambre de parademonios fuera de Metrópolis. Todavía podría estar. No está en Metrópolis. Y no está en la tierra. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Pregunta Barry. Tengo un monitor de ubicación corriendo a sus subrutinas. Espera, ¿tú qué? Es un arma ambulante con tecnología apocalipsiana que recorre su cuerpo y su cerebro. Que apenas hemos arañado la superficie de su comprensión. Sería irresponsable permitir que ese tipo de poder se mueva libremente. Sabía que Big lo estaba rastreando. ¿Entonces tú hackeaste a nuestro amigo? Espera, ¿estás rastreando a alguno de nosotros? ¿Tienes rastreadores en Superman? No. La mujer maravilla dice. Dejando de lado la moralidad de esto por un momento. ¿Cómo sabes que Big no está en la tierra? Batman le responde. Mi sistema de seguimiento tiene un alcance de dos años luz. Cyborg no está en nuestro sistema solar. ¿Entonces dónde está? Pregunta Barry. Ahí cambiamos de locación a Apocalypse. El relato de fondo continuaba. Darkseid no invadió nuestro mundo para conquistar. La tierra no era nada para él. Él vino para algo más. La ecuación anti-vida. ¿Sabes de eso, hombre de metal? ¡No! Es el fin de todo libre albedrío. Para quien lo controla, es la dominación de todas las razas sensibles. ¿Ah, sí? Bueno, intento no avergonzar a nadie. El todopoderoso Darkseid. ¿Todopoderoso Darkseid? ¿Por qué los dioses siempre necesitan que la gente los halague? Es un poco triste que un ser todopoderoso necesite una certeza constante. El todopoderoso Darkseid posee la mitad de la ecuación de la anti-vida. Él creía que la otra mitad se manifestaría en tu mundo. Estaba por supuesto en lo correcto. Lo encontramos. Cyborg pregunta. ¿Dónde? En ese momento. Darkseid aparece. En ti. ¿Estabas esperando en el pasillo para hacer una buena entrada? G-Sat retira su lengua. Espera que no. Y esta especie de consejero le arranca la lengua a Cyborg. La caja madre agregará tu mitad de la ecuación a su sistema Darkseid. Pero hay un problema. Fusionar la ecuación de anti-vida con lo digital y lo físico sin destruir al huésped es defectuoso. Si él es asesinado por el proceso, la ecuación dejará de existir. Entonces tenemos que controlar el final de Victor Stone. Convocaré a la muerte. Darkseid llamó y vino a la muerte. Corredor oscuro, te necesito. Más tarde, después de que su sistema le había crecido una nueva lengua, Cyborg, explicó que ese era su error. Tomaron un trozo de muerte y cambió la ecuación. Esta fue la corrupción. Mi cabeza está dentro. Darkseid, es hora de que un dios muera. Darkseid estaba volviéndose loco con toda esta información. El relato de fondo continuaba. El torturador G-Sat era inmune a la enfermedad. Pero al darse cuenta de lo que había desatado, trató de enviar la ecuación lejos. Envió a Cyborg lejos. Pero fue demasiado tarde. Su gobernante infectado era esclavo de una nueva ecuación anti-vida. Darkseid atacó. Saltó a los fuegos de Apokolips en el núcleo del mundo y desató. No, Darkseid es. Darkseid estaba fuera de control. Darkseid fue. Vemos ahí, la destrucción de Apokolips. En esto cambiamos la locación. Estábamos en la tierra, Metrópolis. Vemos como un portal se había abierto. Y Cyborg cae en esa ciudad. El relato de fondo continuó. Tan pronto como Cyborg regresó a la tierra, su sistema estaba automáticamente en línea. Y la ecuación anti-vida saltó de su paciente cero a internet. Cyborg intentó hacerse un cortafuegos. Cortarse del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La ecuación anti-vida comenzó a extenderse como un virus tecnoorgánico. Atacó a través de las redes sociales. Como una enfermedad. Que unía lo digital a lo biológico. E infectaba las mentes de todos los que lo veían. Infectados compartieron sin pensar. Enviaron mensajes. Y tuitearon la ecuación. Cuando se afianzó. Las personas desesperadas y asustadas. Intentaron arrancar la ecuación de sus cabezas. Y todos fueron esclavizados. Vemos como Cyborg había traído la ecuación anti-vida a la tierra. Y todo el mundo se había vuelto loco. En eso cambiamos de locación. A la casa de Scott Free y Big Barba. Apreció que quieres ayudar a tu amigo. Pero si Cyborg está retenido en Apocalypse. Soy su mejor oportunidad de escapar. ¿Tú irás? Lo haremos. Gracias Barda. Gracias Scott. ¿Puedes oír eso? ¿Escuchar qué Superman? Gente. Gritando. Superman sale. Y se da cuenta de todo el horror que había afuera. El mundo está gritando. John. ¡Lois! Ahí cambiamos de locación. Al apartamento de Lois. John y Clark Kent. En Metropolis. Lois iba diciendo. John. Creo que escuché el zumbido de mi teléfono. ¿Lo has visto? Damian. ¿Dónde está? ¿Cómo voy a saberlo? Eres como un super detective. Hijo de Batman. Deberías ser capaz de encontrar un teléfono. Vamos. Tú tienes visión de rayos X. Eso es. En realidad es un buen punto. Ahí. Justo hasta... En eso. Antes de que John tome el teléfono de su madre. Un rayo impacta con él. ¿Papá? ¿Clarque? Cierran sus ojos. No miren la pantalla. Pero. No hay pantallas. Volvemos a cambiar de locación. Estamos ahora en la Batcave. Batman miraba lo que pasaba. Virus en cuarentena. Cortafuegos en su lugar. Todos los sistemas que se ejecutan en el intranet local. Conéctese al sistema de cámaras analógicas de respaldo. Muéstrame a Gotham. Todo lo que ve es destrucción. La ecuación también se había propagado en Gotham. Ejecutar protecciones. Basado en el uso promedio de teléfonos, tabletas y computadoras. Teniendo en cuenta las zonas horarias. Uniéndolo digital con lo que parece ser una transferencia biológica de sangre agresiva. ¿Cuántos infectados? La computadora le responde. Se estima que 600 millones en todo el mundo. A la tasa exponencial actual de difusión de internet. El virus se propagará a casi todos los dispositivos conectados a internet. En cuestión de días. Miles de millones serán infectados. Se ha desactivado la conexión en la casa. No. Maldiciono. Activar el pulso electromagnético de la mansión. Hazlo ahora. Ahí vemos un gran destello verde. Y de la nada, la mansión queda en penumbras. Ahí regresamos a la casa de Superman. Clark, ¿cómo ayudamos? Necesito reunir a la liga. Clark, mírese afuera. ¿Quién sabe lo que le ha pasado a la liga? Damon dice. Él no responde. Él, la radio se supone que siempre es accesible. Lo ves acerca al pequeño, Damon. Estará bien. Pronto oiremos de él. Si alguien puede intimidar a un super virus, es Batman. Papá dijo, por lo que escucho en las calles, que esto comenzó en las redes sociales. Y bueno, Batman no es exactamente social. Exacto. Pero, mira hacia afuera. Parece el fin del mundo. Superman dice. Damon, Bruce tendrá contingencia en su lugar. Y el fin del mundo no podría impedir que llegue a ti. Está bien, hijo. He aprendido a nunca subestimar a tu padre. Ahí regresamos a la mansión, Wayne. Batman iba caminando a través de la penumbra. Dick, Tim, Alfred. Amo, Bruce. Alfred está aquí, señor. Alfred trataba de defenderse con un cuchillo. Enfrente estaba Dick Grayson. Nightwing. Ya transformado. De fondo escuchamos un relato. Mi madre solía decirme que los monstruos no existían. No había nada escondido en la oscuridad. Nada iba a saltar de las sombras. Me gustaría poder decirle a mi hijo lo mismo. Dick, escúchame. No quiero lastimarte. Pero ahí nos damos cuenta de que Dick no era el único que había transformado. Sino también Tim Drake. Él lo toma de un brazo y lo muerde. El relato continuaba. Pero cuando crecí, había visto demasiados monstruos. Sabía que eran reales. Dios mío. Alfred, corre. Es lo último que puede decir Batman. Antes de ser devorado. ¡Corre! El relato termina. Pero había una cosa que no sabía. Hay un monstruo dentro de todos nosotros. Y Nightwing le muerde el cuello a Batman. Empezamos en medio del Océano Atlántico del Norte. Millas de la Tierra. En los primeros días, estábamos tan aislados. Nos escondimos lejos. La mayoría hizo todo lo posible para cortarse. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien puede oír? ¿Qué? Todo está bien. La ayuda está... Vemos como Aquaman estaba en un navío. Él abrió una puerta. Pero dentro, lo único que encuentra son zombies. No teníamos idea de hasta dónde llegó el horror. Cuán ancho se extendió. Cuán profundo. Vemos como estos zombies atacan a Aquaman. Ahí cambiamos de locación. Pero pronto. Pronto aprenderíamos lo suficiente. Estábamos en lo que parecía ser Metrópolis. John y Damien conversaban. Damien, Batman estará bien. No estoy preocupado, John. ¿Por qué no? Estoy como un 70% seguro de que esto es el Armagedón. No estoy preocupado. Atrás, Lois le decía a Clark. Mis padres están bien. Papá nunca confiaba en los teléfonos inteligentes. Van hacia su búnker. Clark le dice. Necesito llegar a Smallville, pero no te dejaré aquí. Clark, el planeta. Nos dirigimos al Daily Planet. El relato de fondo continuaba. Lo primero que teníamos que hacer era encontrar una manera de comunicarnos. Necesitábamos llegar a todo el mundo para encontrar sobrevivientes. Para encontrar aliados. Cambiamos de locación y estábamos ahora en Gotham City. Harley Quinn iba hablando con Poison Ivy. Quiero dejar constancia en el registro de que creo que esta es una idea terrible, Poison. Poison Ivy le pregunta. ¿Qué registro? Buen punto. Debería ir a crear un registro ahora mismo. Probablemente en forma de un bloc de notas. Esto podría llevar unos días. Como el bloc de notas requerirá brillo y taxidermia. Harley Quinn, voy a detenerte ahí mismo. Oh, ¿en serio? ¿Realmente deberías usar el verde de esta manera? Te contaré un secreto. Las viñas disfrutan aplastando a la gente. Está bien. Bueno, nunca volveré a dormir en la misma habitación que una planta de interior. Podrías venir conmigo, ¿sabes? ¿verdad? Lo sé. Pero entonces nunca sabrás lo que sé. ¿Qué es eso? Eres fuerte como para hacer esto sola. Te estaré esperando en los jardines botánicos. Ve, Harley. Enfrenta a tu monstruo. Ahí vemos como Harley entra a una habitación. Señor J, yo he estado pensando. Sé que no te gusta cuando hago eso. Y supongo que eso es parte del problema. He estado hablando con Ivy y... No. No se trata de esa diosa de flores dulce y aplastante que susurra Beat. No es justo. Esta es mi decisión. Pudín, estoy aquí para decir... Nuestra vida ha terminado. Pero algo pasaba con el Joker. Harley había ido a despedirse de él. Pero el Joker ya era un zombie. En eso cambiamos de locación nuevamente. Estamos ahora a las afueras de Metrópolis. Odio acampar. No sé por qué dejé que ustedes dos me convencieran de esto. Ja, porque soy muy persuasiva. Y eres débil de voluntad, Harley. Eso es. Soy literalmente conocido intergalácticamente por las fuerzas de mi voluntad. Y sin embargo, mírate. Acampando. Claramente voy a tener que actualizar todo el universo en su capitulación completa aquí. Hal, salvamos al mundo de las fuerzas de Apokolips. Hemos ganado una noche lejos de todo. ¿Por qué no usas tu anillo para improvisar un ukelele y podemos cantar algunas canciones de fogata? Hay posibilidad de que ella puede volar nuestras cabezas y canta. Oye, Oliver. ¿Qué estás haciendo? Estoy de pie para la presentación. ¿Qué presentación? Hal Jordan. Tiene la capacidad de quitar la diversión de cualquier situación. Bienvenido al cuerpo de aguafiestas. Ah, sí. Yo entraré. Hal Jordan entra a su carpa. Y lo vemos, sosteniendo su teléfono móvil. Afuera, Oliver iba diciendo. Suficiente para alejarnos de todo. Lista. Ellos empiezan a cantar. Cuando de la nada, vamos escuchando un grito dentro de la carpa. Parece una reacción exagerada. ¿Hal? En eso, una explosión gigantesca ocurre. Luz verde sale por todos lados. ¿Hal? ¡Oh, Dios mío! Hal Jordan se había convertido en un zombie. El anillo iba diciendo. Linterna verde del sector 2814. La fuerza letal no está sancionada. La fuerza letal no está... ¡Muévete! Black Canary había salido herida. Oliver toma una flecha y le dispara a Hal Jordan. Jordan, no sé qué está pasando contigo, hombre. Pero lo siguiente que te daré en tu cara no será un puñetazo. Oh, mierda. Hal Jordan se disponía a acabar con Green Arrow. En ese momento, Black Canary grita y aturde un poco a Hal Jordan. O eso es lo que creíamos. Ahí continuamos escuchando este relato de fondo. Necesitábamos ser escuchados. Necesitábamos transmitir a cualquiera que nos escuchara. Ahí regresamos a Metrópolis. Vemos como estos cuatro habían llegado al Daily Planet. Lois dice. El Planet tiene un viejo sistema de TV analógica y una estación de radio. Lo ponemos en funcionamiento, obtenemos información y podemos comenzar a hablar con quienquiera que aún puede escuchar. Clark dice. Espera. No podemos entrar todavía. Utilizando su visión de rayos X, ve todo lo que había adentro. El Daily Planet. Estaba lleno de zombies. Todo el edificio está lleno de monstruos lois. ¿Los conocemos? Clark. Cierra los ojos y le responde. Sí. Voy a... ¿Clark? John. No dejes que nada pase por esta puerta hasta que yo regrese. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que...? Escuché algo. ¿Qué escuchaste? Un grito. Ahí regresamos con Black Canary y con Green Arrow. Dinah. Parecía haber acabado con Hal Jordan. Pajarita bonita. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Ahí escuchamos el anillo. Linterna verde del sector 2814 fallecido. Escaneo para el reemplazo. Escaneando para... Reemplazo encontrado. Dinah Lance de la Tierra. Tiene las habilidades de superar un gran miedo. Bienvenida a los Green Lantern Corps. Y ahí vemos como ella se convierte en una Green Lantern. Green Arrow atrás simplemente queda impactado. Ella dice. No. No quiero esto. Pero ahí alguien más llega a decirle. Tómalo. Vamos a necesitarlo. Clark Kent había llegado al lugar. El tiempo pasa y Clark llega con Green Arrow y con la nueva Green Lantern. Lo hizo en el Daily Planet y le dice. Lo tenemos. Hizo contacto. Es Batman. Dice Damon algo asustado. Oliver dice. Bats. Hombre. ¿Qué está pasando? Hal se convirtió en un zombie y trató de matarnos. Pero ahí Batman le responde. No son zombies. No son consumidos por el hambre. No se están alimentando. Están esparciendo la muerte. Están robando la vida. Estos son los antivivos. Y el disparador es una ecuación. Oliver le responde. Siempre supe que la matemática nos condenaría a todos. Batman continúa. Escuchen cuidadosamente. Estoy casi fuera de tiempo. Al estar infectado. He examinado mi propia sangre. ¿Qué quiere decir con qué? ¿Con qué fuiste infectado? Batman desde la Batcave con este traje le continuaba diciendo. Estoy dentro de uno de los trajes de Mr. Freeze. Usando el frío para frenar mi metabolismo. Desacelerando la propagación del virus dentro de mí. Pronto se apoderará. Bruce. Literalmente no hay tiempo para el sentimiento Clark. Es un híbrido tecnológico-biológico. Puede ser transferido a través de la sangre y de imágenes digitales. Para salvar al mundo tendrás que destruir a cualquier operador humano. Y tendrás que acabar con internet. Oliver le responde. Siempre sospeché que tendríamos que destruir internet para salvar al mundo. Simplemente no sabía que sería así. Pero vamos, tú eres tú. Batman no va a ser eliminado por un virus. No vas a enfermar y desaparecer. Te vas a sacrificar por la galaxia superando un mal tan antiguo como las estrellas o algo así. Dinah dice. Bruce, debe haber algo que puedas hacer. Pero Bruce le responde. No, no hay nada que pueda hacer. O tal vez mi mente no lo permita. ¿Quiere esto? ¿Batman? Dimion, yo... Alfred tiene algo para ti. Es algo que siempre quise para ti. Sí, algo que sé que habrías ganado un día. Siento no poder verte. No poder verte. ¿Padre? ¿Papá? ¿Papá? En la Batcave, algo le estaba pasando a Batman. Detrás de él, estaba Alfred muy asustado. ¿Amo Bruce? Batman estaba intentando romper su casco. Sus manos se llenan de sangre al hacerlo. Pero finalmente, logra romper este vidrio. Él se había terminado convirtiendo en el zombie. Se pone como loco y se dirige directamente hacia Alfred. Él, tenía un escopeto. Computadora, cese la transmisión. No debería haber terminado de esta manera. No para usted. Lo siento, hijo. Él le apunta y dispara. Empezamos en la baticueva. Teníamos a Alfred con un maletín y el símbolo del murciélago. Enfrente de él, tenía cuerpos. Cuerpos de tres personas muy amados por él. Red Robin, Nightwing y Batman. Todos se habían acabado entre sí. Mis niños, cuánto lo lamento. Lamento no haber podido salvarlos. Sus cuerpos estaban completamente ensangrentados. Ahí escuchamos un relato de fondo. Mientras vemos como Alfred, con ese maletín, se subía al Batwin. No tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo para procesar. Muchos murieron muy rápido. No tuvimos tiempo para afligirnos. Simplemente tuvimos que actuar para recuperar el control del caos. Para tomar nuestro dolor y devolver el golpe. Vemos como Alfred se dirige a la ciudad. En este Batwin, pasaba sobre los edificios y debajo solo veíamos hordas y hordas de zombies. Adentro del Batwin, Alfred aprieta un botón y varios proyectiles empiezan a explotar en el suelo. Abajo, Harley Quinn y el Joker miraban como toda la ciudad iba explotando. Zombies habían por todos lados. Ella logra ver a un militar acabando con unos con una escopeta, pero los zombies eran demasiados y acaban con él. Ella recoge la escopeta ensangrentada desde el suelo. Detrás de Harley, el Joker venía persiguiéndola. Ella dice ¡Apártate! ¡En serio! ¡Voy a matarte! Pero el Joker versión zombie simplemente no se detiene. Seguía corriendo hacia ella. Harley le continúa diciendo ¿Sabes qué? ¡Al carajo! ¡No iré más! Ivy tiene razón. Debo enfrentar a mi propio monstruo, señor J. ¡Hey! ¡Tú nunca fuiste nada bueno para mí! Y ella, con la escopeta, le dispara en el estómago a esa versión zombie del Joker. Ella lo había matado. Estaba ahí, en frente de él, tirado en el piso. ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Eso fue lo más catártico que haya hecho! ¡Mírate, maldito! ¡Años de abuso sonriéndote! ¡Instantáneamente reducido a un bulto psicoterapéutico! ¡Asombroso! ¡Ya voy, Roja! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos! Cuando ella se retiraba, vemos que algunas siluetas las interceptan. Estas, eran las mujeres de la batifamilia. ¡Oh no! ¡En serio! ¡Birds of Prey Zombie! Las cuatro estaban en frente de Harley Quinn. Y ella se avalancha sobre Harley. ¿De veras? Ok. Supongo que cazaremos aves. Ahí cambiamos la locación completamente. Estábamos ahora con nuestros supersons. Damian Wayne y Jonathan Kent. ¿Damian? Yo lo lamento. No quiero hablar al respecto, John. Por favor. Sí, sí, entiendo eso. ¿Qué tal si tan solo... Bueno, yo, yo me sentaré aquí. Para que tú no estés solo. Pero Damian estaba muy afectado por lo que había pasado en el último número. Su padre había muerto. Por otro lado, Lois le decía a Clark. ¿Estás escuchando? Sí. En el lugar también estaban Green Arrow y la nueva Green Lantern. El chico va a estar bien. Superman le responde a Green Arrow. Damian es hijo de su padre, Ollie. Así que encontrará una forma de enterrarlo y seguir adelante. Pero él acaba de perder a su papá. Lois, tengo que ir a casa. Lo sé. Aseguraré primero el edificio. Necesitamos ser capaces de comunicarnos. Necesitamos tomar el sistema de radio del Daily Planet y ponerlo en marcha. Y luego llamar. La nueva Green Lantern le responde. ¿Qué estás haciendo, Superman? Estoy identificando a todos en el edificio que están infectados o no. Amtun, ¿necesitas ayuda? Gracias, Dinah. Pero yo me encargaré. Y Superman se va volando de la azotea. Él iba a sacar a todas las personas que estaban infectadas del edificio del Daily Planet. Mientras lo iba haciendo, agarrando uno por uno y llevándolos a la calle, escuchamos un relato de fondo. La parte más difícil de lidiar con los infectados fue desasociar. Los infectados no podrían ser gente. No podrían ser colegas. No podrían ser amados amigos. Ahí vemos cómo Clark Kent llega a la oficina de Perry White, su jefe, el editor en jefe del Daily Planet. Rostros familiares tuvieron que ser apagados. Había demasiada ansiedad. Clark cierra el edificio del Daily Planet con el mismo logo del diario que se encontraba en el techo. Luego regresa a la azotea. El edificio está seguro. Podrán venir conmigo. Smallville será más seguro. Lois le responde. ¿Sabes qué se me necesita aquí? Papá, ¿volverás, cierto? Lo prometo. Oli, Dinah, por favor, mantengan a salvo a mi familia. Por supuesto, Superman. No tenía sentido hacer promesas. Había demasiada incertidumbre. No teníamos idea de qué había allá afuera. Ahí cambiamos la locación completamente a Atlantis. ¡Concéntrate, Garth! Estoy concentrándome. Es solo lo que estás pidiéndome hacer, Mera. Es muy grande. Es demasiado. Tú puedes hacerlo. Puedes empujar contra las mareas. Y si realmente no puedes, tal vez deberías reconsiderar el nombre de Tempest. Desde ahora, tu nombre de superhéroe será evento de clima templado. Se está oscureciendo. ¿No es noche aún? No. No es el sol. Es el... Agua. El relato de fondo continúa. No teníamos idea de lo que estábamos a punto de enfrentar. Vivíamos entre dioses. Habíamos llegado a depender demasiado en el poder de nuestros héroes. No pudimos entender que el poder se volvió contra de nosotros. Eso no es agua. ¡Es... ¡Es sangre! Y así era. Aquaman se había convertido en zombie y estaba acabando con todos los habitantes en Atlantis. ¿Arthur? Tempest trata de dirigirse a ahí, pero él inhala esta sangre contaminada. ¡Gard! ¡La sangre! ¡Aléjate de la... ¡Aléjate de la sangre! ¡Aléjate de... Pero ya era demasiado tarde. Tempest había ingerido esta sangre contaminada. Y él empieza a convertirse en un zombie también. Todos en el lugar estaban infectados. Todos se dirigían hacia Mera. ¡No! ¡No me van a tomar! Ella se defiende. Los ataca. Y simplemente se va huyendo. Ahí regresamos con Superman a Metrópolis. Él iba tratando de acabar con la mayor cantidad de zombies que podía. Mientras lo hacía, de fondo el relato continuó. Por todo el poder del hombre de acero. Superman era un Superman. Él tenía un lugar en el cual estar. Pero no podía ignorar a la gente que lo necesitaba. Tenía que ayudarlos. Y mientras el primer amanecer se levantaba en el apocalipsis. La gente lo necesitaba en todas partes. ¡Jefferson! ¡Superman! Es... Es Clayface. Clark ataca con su visión de calor a esta versión zombie de Clayface. ¿Está todo bien? Sí, gracias. Váyanse. Yo me encargo de esto. ¿Pero ir a dónde, Superman? Lleva a tu familia. Diríjanse al Daily Planet. Las veré allá. Pero tú, Clark, ¿a dónde estás yendo? Yo... Yo voy a casa. Ahí vemos que Clark continúa con su camino directamente hacia Smallville. Y él llega a la granja. Ma. Mamá. ¿Dónde está papá? Él se encuentra con su mamá muy asustada. Tenía una lampa en la mano y estaba enfrente del granero. Él... Jonathan. Jonathan está adentro, Clark. Lo golpeé, Clark. ¡Él se cayó! Ambos estaban enfrente de esta puerta. Ninguno quería aceptar lo que había pasado. Clark se arma de valor y entra al granero. Al hacerlo, ve que la escotilla del sótano estaba recibiendo golpes desde adentro. Se acerca y rompe el candado. Luego, le quita el seguro y abre la puerta. Adentro, estaba su padre, Jonathan Kent, convertido en zombie. Este sale, intenta atacar a su hijo, intenta atacar a Clark, pero él obviamente lo esquiva. Los ojos de Clark empiezan a llenarse de lágrimas. Su padre se había convertido en un zombie. Él lo sostiene por las manos y empieza a regresarlo al sótano. Mientras lo encerraba ahí, de fondo el relato continuaba. Superman tenía otro lugar donde estar. Él era más rápido que una bala. Pero simplemente tenía que aceptar que llegó demasiado tarde. Superman sale del granero. Su madre afuera le pregunta. Clark, ¿qué pasó? Es hora de irnos, madre. Ella, muy afligida, se abraza de su hijo y se van volando. No podemos solo irnos. Este es nuestro hogar, es tu padre. Él no está aquí, mamá. Él simplemente ya no está aquí. Empezamos en Washington, D.C. Hay un viejo dicho. Cuando tienes un martillo, todo parece un clavo. Estamos en Cadmus, profundo bajo tierra. ¿Alguna palabra? No, sin contacto. Aún no hay señales de él. Ray Palmer todavía está dentro del monstruo. Capitán, se nos acaba el tiempo. Hay una cadena de acciones. Según el protocolo de Plaga B, Palmer se ha reducido y está observando más de cerca ese virus. Si pudiera ver que está construyendo bloques, aprendiera a desestabilizarlos de alguna manera. Esta mujer le responde. El protocolo de PSTC ha sido ordenado. Las imágenes satelitales cerradas han aislado las áreas más afectadas. Estás arriba, capitán. Te dirigiré a través de un canal cerrado. Necesitamos que comiences a extraer la infección. Lo siento. El relato de fondo continúa. Cuando tienes un martillo. Todo parece un clavo, pero no teníamos un clavo. Tuvimos un apocalipsis no muerto. Y los militares tenían un ser vivo de fuego atómico. Nunca iba a terminar bien. Lo que sucedió no se suponía que fuera posible. Se suponía que el Capitán Átomo era impermeable. Por el único científico sobreviviente de Cadmus. Tenía una teoría. ¿Átomo? Algo está dentro de mí. El Capitán Átomo había estado en una habitación con Ray Palmer. Palmer nunca fue visto de nuevo. El científico creía que Palmer estaba infectado. Y la ecuación lo utilizó para encontrar un camino hacia el Capitán Átomo. Un hombre microscópico se apoderó del corazón de un arma viva. Y la ecuación antivida tenía uno de los martillos más grandes que teníamos. Ahí vemos como Ray Palmer se había introducido dentro del Capitán Átomo. Y estaba desgarrando su corazón. Ahí cambiamos de locación completamente. Estábamos en Metrópolis. En la parte superior del Daily Planet. Vemos como Superman llega con su madre después de lo visto en el número anterior. John dice ¿Abuelo? Su abuela simplemente se pone a llorar. La familia de los Kent se dan un fuerte abrazo. Lois toma la palabra. Estamos listos para transmitir en todos los canales de radio y televisión analógicos que podamos alcanzar. Clark le responde No puedo parar. Necesito volver a salir. La gente está... ¡No! Green Arrow continúa. Dina tiene razón. Ya hablamos de esto Clark. Tú no puedes. Y entiendo que restringirte con mi mano de esta manera es completamente simbólico. Y sé que puedes caminar directamente a través de mí. Dina continúa. No podemos tenerte de vuelta allá afuera. Eres una amenaza demasiado grande. Si viste una pantalla... Yo no lo haré Dina. ¿Cómo puedes saber eso? Porque estaba usando mi visión de rayos X. Desde el nanosegundo que descubrí que estaba causando esto. Aprecio su preocupación pero me necesitan. No tenemos tiempo. Ahí Damon le dice... Entonces encuentra más tiempo. ¿Qué? Estarán afuera en algún lugar de una u otra forma. Encuéntralos. Damon tiene razón. Continúa Dina. Esa es la respuesta. Pero yo voy contigo. Allí vemos como Lois Lane empieza a transmitir. Esta es Lois Lane del Daily Planet en Metrópolis. Sé que el mundo parece una pesadilla. Si puedes oírme, sé que tienes miedo. Pero tú no estás solo. Nos estamos resguardando. La Liga de la Justicia se está reuniendo en Metrópolis. Cualquier persona con el poder o los medios para enfrentar esto, por favor, venga al techo de Daily Planet si es seguro y si es capaz de hacerlo. La llamada se había extendido por todo el mundo. Estábamos en Temesquira. Ahí teníamos a Mera. Hipólita, mi ciudad se ha ido. Mi gente se fue. Arthur se fue. Yo no sabía dónde más ir. Hipólita le dice a Mera. Su majestad, eres bienvenida a Temesquira. El mensaje de Lois Lane también se escuchaba en ese lugar. Wonder Woman se disponía a ir a reunirse con sus amigos. Luego regresamos a Kiston. Teníamos a Superman volando junto a la nueva Greenlander. Flash. ¿Dónde están? Los veo. El relato de fondo continuaba. Cuando personas poderosas escucharon la llamada, Superman y Black Canary buscaron más rápido. Ahí vemos cómo ellos los encuentran. Flash voltea y le dice a Superman. Espera, nosotros no podemos irnos, Superman. Batman nos contactó a los dos en el momento en que entendió lo que estaba sucediendo. Tuvimos que escondernos del mundo. No es muy heroico, pero para cualquiera de nosotros, estar infectado significaría un desastre. Dina, ¿tú eres Greenlander ahora? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Hal? Allí volvemos a cambiar la locación. Regresamos a Gotham City, donde nos habíamos quedado en el número anterior. Harley Quinn había acabado con el Joker, pero en su vida se había encontrado con las Beards of Prey versus un zombie. Ellas estaban corriendo directamente hacia Harley. Ella les dispara, pero no les hacía nada. En este momento, Poison Ivy aparecen y acaba con las cuatro. ¡Wow! ¡Eso fue muy romántico! Aplazar a los muertos vivientes es romántico. Salvar mi vida es romántico. Aplazar a los muertos vivientes es solo un bobo encantador. Vámonos, Harley. ¿A dónde vamos? El verde nos protegerá. No importa dónde sea. Allí regresamos a la cima de Daily Planet. Este es Lloyd Lane del Daily Planet. Si puedes escucharme... Allí John le interrumpe. Mamá, ¿puedes oír eso? ¿Escuchar qué? Pregunta a Damien. John le responde. Suena como un trueno. Golpes muy fuertes se escuchaban cada vez más fuerte. Green Arrow dice. Suena como una muerte inminente. Confía en mí. He estado haciendo eso por mucho tiempo. Tengo un buen oído para lo inminente. Allí la mirada de John cambió completamente. ¡Puedo verla! ¿Verla? ¡Oh, Dios! ¡Eso es un zombie realmente grande! ¡Háganla retroceder! Tenemos que mantenerla lejos de Daily Planet. Todos nuestros héroes empiezan a atacarla. Justo ahí vemos como misiles se dirigen directamente hacia ella. El Batwin había llegado. Damon no entendía que era lo que estaba pasando. ¿Qué? Pero justo ahí, esta gigante atrapa al Batwin. Damon gritaba que no. Este cae, pero antes de que impacte, Gina, la nueva Green Lantern, llega y sostiene al Batwin. ¡Te tengo! ¡Súperman, vamos, derríbala! Y así lo hacen. Superman le da un fuerte golpe en la cabeza y esta gigante cae directamente hacia el piso. Estaba inconsciente. Ahí, justo en ese momento, Wonder Woman llega con su espada. Le dice a Superman que se mueva, pero Clark la sostiene antes que acabe con ella. ¡Espera, Diana! ¿Qué pasa, Clark? ¿Hablas en serio? Es una gigante no muerta. No le doy tiempo para volver a levantarse y... Ahí Clark le responde. Batman dijo que están infectados. Todavía podría haber esperanza. Ella todavía podría estar viva. ¡No podemos simplemente...! En ese momento, la gigante que estaba abajo de ellos explota. Cyborg le había disparado directamente a la cabeza. Clark le pregunta. ¿Cyborg? Victor, ¿qué hiciste? Cyborg le responde a Clark. Ella no estaba viva. Ninguno de ellos lo está. Nosotros necesitamos hablar. Allí nos movemos con Damon. ¿Padre? Dejan al Badwin en el techo de Daily Planet. Esto se abre y de allí sale Alfred con un maletín. Damon, lo siento, hijo. Él se acerca al pequeño y abre el maletín. Él dijo que lo merecías, que estaba muy orgullosa de ti y que debería haberte dicho eso todos los días. Alfred le había traído el traje de Batman a Damon. El pequeño, con lágrimas en los ojos, simplemente puede abrazarlo. Ayer regresamos con el resto de nuestros héroes. Aquí tienen. Es una solución temporal. Pero los lentes de contacto de Anissa deberían hacer que todo se vea borroso, incluida cualquier pantalla. Probablemente te darán un fuerte dolor de cabeza al inicio. Pero es mejor que ser un zombie. Allí Cyborg interviene. No son zombies. Win Arrow le dice. Oye, viejo. Si Jaime como un zombie y se arrastra como un zombie, son un... Pero Cyborg continúa. Son una plaga. Una extensión de la ecuación de la antivida. Los arruinados quieren esparcir la muerte nada más. Y buscarán la vida. Pueden sentirlo. La encontrarán. La terminarán. No podemos quedarnos aquí. Seguiremos atrayéndolos. Allí, algo llama la atención de Green Arrow. Eh, chicos. Algo. Está acercándose. Me busqué lo que estaba cayendo. Era Hot Girl. Kendra. Wonder Woman. Corre y la atrapa. Ella muy malherida, les dice. Escuché la llamada. Estaba en camino. ¿Qué pasó, Kendra? Capitán Atomo. Él se convirtió. Va a explotar. Es el fin. ¿Dónde? Pregunta Clark. Allí cambiamos a Washington DC. Mientras veíamos estas imágenes de la destrucción, escuchamos un relato de fondo. La ecuación antivida controlaba a un hombre de fuego atómico. Pero teníamos una diosa guerrera y un hombre de acero de las estrellas. Siempre nos habían protegido. Siempre salvaban el día. Lo llevarían hacia arriba. Arriba y más lejos. Fue la explosión más destructiva jamás desatada en el mundo. Se escuchó y se sintió en todo el planeta. Washington se fue en un instante. Y la explosión siguió creciendo. Baltimore se desmoronó. Y finalmente, el último clavo fue Metrópolis. Y simplemente cayó el martillo. La explosión del Capitán Atom había pasado. Superman y Wonder Woman habían sobrevivido. De fondo escuchábamos un relato. Superman, Wonder Woman. Ellos nos habían protegido tantas veces. Sin importar lo oscuro del día, los veíamos y teníamos esperanza. Pero ellos no podían protegernos de esto. Tres ciudades desaparecieron. Simplemente, desaparecieron. Washington. Baltimore. Metrópolis. Millones y millones de personas desaparecieron en un instante. Y una pequeña burbuja de supervivientes. Ahí vemos que Clark y Diana se habían dirigido al Daily Planet. El relato de fondo continuó. Este grupo de supervivientes, agradecidos de estar vivos. Avergonzados. Cuando todo lo demás había muerto. Bueno, no todo. Es increíble lo que pueden sobrevivir las cucarayas. En este pedazo del Daily Planet también se encontraba Lex Luthor. Superman. Luthor. Si tan solo una tregua Superman. No estoy aquí para pelear contigo. No estoy aquí para añadir nada más. Lex Luthor se arrodilla. Mira lo que le sucedió a nuestra... En ese momento cambiamos de locación. Teníamos a nuestros héroes destruyendo todo lo que podía contagiar a las personas. Todo lo digital que podía esparcir el virus. De fondo el relato continuaba. Durante los próximos días derribamos el internet. Cada gran servidor en cada país. Cada aparato de transmisión digital masivo. Todo en lo que confiábamos fue cortado. Para que la única manera en que el virus se esparciera fuera a través de la gente. Allí nos volvemos a Temezquira. Dos grandes santuarios fueron establecidos por los sobrevivientes. Lugares que creíamos que no podían ser alcanzados por la infección. Wonder Woman conversaba. Diana, piensa en lo que estás pidiendo. Nunca hemos permitido que el mundo hombre ponga un pie en... ¡Philippa! Pronto no quedará nada en el mundo hombre. Estaremos solas en nuestra isla. Rodeadas por la muerte en el inevitable asedio. Se supone que somos protectoras. Es hora de que ofrezcamos protección aquí. El relato de fondo continuaba. Wonder Woman, Superman y la reina Mera levantaron porciones del fondo marino. Añadieron terreno a Temezquira para los refugiados del mundo. La isla paraíso dejó de ser un paraíso. La selva de Gotham creció en una semana. Nada penetraba sus murallas plagadas de espinas. Era obvio quién se había refugiado adentro. Esperábamos que ella aceptara ayudar. Déjeme hablar a mí una vez que estemos ahí adentro. Green Arrow continúa. Estás seguro, Damien. No tienes particularmente un don con la gente. Ivy no es exactamente una persona. Nuestro nuevo Batman, Damien Wayne, ve que Killer Croc se acercaba a él. Tira sus batarangs y de igual manera Green Arrow ataca. Pero en ese momento, las plantas alrededor de ellos los atrapan. ¡Dyna, libéranos! Pero Damien dice... ¡No! ¿Qué? No lastimes a las plantas. Allí vemos que la persona que estaba detrás de todo eso aparece. Poison Ivy y detrás de ella Harley Quinn. ¡Bien dicho, muchacho! Oigan, miren eso, matamos a Killer Croc. ¡Qué tan increíble es la muerte de la muerte! Green Arrow dice... Increíble. No sería la palabra que usaría. Poison Ivy se dirige a nuestro nuevo Batman. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Robin está vestido como Batman, pequeño? Damien le responde... ¡Batman murió! ¿Qué? Lo lamento. Pamela, estamos buscando santuario para los sobrevivientes. ¡Oh, eso! Harley Quinn se dirige hacia Poison Ivy. Sí, nosotras ya hemos comenzado esa conversación. Ivy le dice... Yo no llamaría una conversación. Harley me ha estado molestando incesantemente. Bueno, dejaré de molestarte apenas aceptes ser una benévola reina de la jungla. Vamos, pelirroja. Sé que tienes algo de empatía floreciendo en tu corazón. Bueno, habrá reglas. Sí, está bien. Poison Ivy continúa... El futuro del verde será comido como lo quiera el verde. Pero si cualquier humano daña al verde, será expulsado y dado como alimento a los monstruos. Aceptaremos cualquier término, Pamela. El tiempo pasa y estamos en lo que parece ser la fortaleza de la soledad. El relato de fondo continuó. Cyborg y Luthor fueron capaces de diseñar comunicaciones cerradas. La fortaleza de la soledad fue preparada como un nuevo centro de información. Y como un nuevo salón de héroes. Y nos pusimos a trabajar. Luthor hablaba con Cyborg. Esto es bastante impresionante, Víctor. Porque nunca habíamos trabajado juntos antes. Seguías intentando matarme a mí y a mis amigos, Luthor. Oh, cierto. Pero en mi defensa, eso fue antes de que me diera cuenta de que podía ser bastante útil. Green Arrow pregunta... ¿En qué están trabajando? Planos. Le responde Cyborg. ¿Para qué? Para las arcas. Luthor continúa... Las arcas albergan a 7 millones de personas. En ese momento Superman aparece. No nos marcharemos. Superman, soy la persona más inteligente en el planeta y... Espera, Batman está muerto, ¿verdad? Sí, lo está, Luthor. Correcto. Entonces soy la persona más inteligente del planeta y les digo que el mundo acabó es inevitable. Si la raza humana va a sobrevivir, tiene que dejar la Tierra. Pero Superman muy enojado le responde. No vamos a abandonar el planeta. Vamos a pelear por él. Pero en ese momento Marta aparece detrás de él. Hijo, Clark, si es la única manera... No, mamá, no puede serlo. Lex continúa. Perder dos mundos natales en la vida. Qué descuidado. Al escuchar esto, Lois le da un fuerte golpe en la cara a Lex Luthor. Vete al diablo, Lex. Si vuelves a abrir la boca de nuevo contra mi esposo, te la cerraré a golpes, ¿entendido? Necesitamos tu mente. Te aseguro que no te necesitamos para nada más. Allí Lois se dirige a los dos pequeños. A John y a Damon. La violencia nunca se responde con violencia, John. Los dos pequeños simplemente se ríen. Allí regresamos a Gotham. El relato de fondo continuaba. Durante las próximas semanas, localizamos sobrevivientes y los pusimos a salvo. En la jungla de Gotham. Harley Quinn decía. Bienvenidos al paraíso. No pisen el césped, por favor. En serio. No lo hagan. Y en la isla de Temeskira, comenzamos a construir las arcas. Y por primera vez, nos tomamos el tiempo para hablar y llorar. Durante un tiempo, se sintió como si tuviéramos el control. Y nunca tuvimos el control. Nuestro error fue reunir a todos los héroes. Comenzó como un simple zumbido. Luego, creció un grito. Un grito en nuestras mentes. Todos los héroes empezaban a escuchar algo. Algo dentro de sus cabezas. Ellos simplemente podían gritar. Gritos. Seguidos de una muerte inevitable. En ese momento vemos que algo atraviesa por la espalda el ex-luctor. Barry se pregunta. ¿Qué es eso? ¿Alguien puede ver algo? Pero era demasiado tarde. La versión zombie de Marshmaman Hunter lo ataca por la espalda. ¡No, Barry! Pero era demasiado tarde. Marshmaman Hunter había acabado con Barry Allen. Firestorm dice. ¡Muévanse todos! Y él utiliza su máximo poder para derrotar a Marshmaman Hunter. Pero ese no era el verdadero problema. Wally West pregunta. ¿Barry? ¿A dónde se fue? Superman le responde. Él está corriendo. Wally le dice que lo iba a buscar, pero Superman lo detiene. ¡No! Si tú también eres convertido, Wally. Eso sería demasiado malo. Yo iré. Rinaro le pregunta. ¿Honestamente crees que puedes alcanzarlo? Superman le responde. No. No puedo. Allí cambiamos de locación y vemos a este Flash zombie. Corriendo lo más rápido que puede. Y contagiando a todo lo que se le cruzaba. De fondo el relato continúa. Es difícil explicar qué tan rápido puede infectar el mundo a alguien moviéndose a supervelocidad. La muerte esparciéndose más rápido que la velocidad del sonido. ¡Cyborg! ¡Flash está muerto! Pregunta Superman. Victor le responde. Lo está, Clark. ¿Lo juras? Lo juro. ¿Cómo vas a alcanzarlo? Clark le responde. No tengo por qué alcanzarlo. Puedo llegar desde el otro lado. Puedo encontrarlo. De frente. Y así lo hace. Clark había corrido en dirección contraria. Y luego se chocan. Superman había partido en mil pedazos a Flash. Barry, lo siento tanto yo. No. Clark también había quedado herido gracias a este choque. Ese día averiguamos qué sucedía cuando una fuerza imparable se choca con un objeto inamovible. Ellos se fusionan. No sé cuánto tiempo tenía Superman. Su cuerpo obviamente podía combatir la infección más rápido que los demás. No sé cuánto tiempo le pareció a él. Un hombre que podía moverse a esa velocidad. Pero con el tiempo que le quedaba, cruzó el mundo. ¡Wally! ¿Superman? Barry murió. Lo siento. Y yo también. ¡Oh, no! Cálmate. Necesito que conectes a Lois, a mamá y a Jon al Speed Force. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí puedo. No lo entendíamos. Se suponía que él era inmortal. Allí vemos que Wally había cumplido el último deseo de Superman. ¿Smallville? ¿Papá? Clark primero se dirige a su madre. Mamá, gracias por encontrarme. Por crearme. Por enseñarme. Gracias por darme tu apellido. Y tus valores y tu empatía. Tu mundo terminó. Y tú y papá me dieron otro. Lois, no me arrepiento de absolutamente nada. Honestamente, no sé cómo tuve tanta suerte. Crucé un océano de estrellas y de alguna manera te encontré. Gracias por elegirme. Gracias por elegirme a mí. Y Clark le da un beso a su esposa. Luego voltea y mira a su hijo con lágrimas en los ojos. Jon, sé que las cosas lucen sombrías. Pero tú eres la luz, tú eres la esperanza. Vas a cambiar el universo, lo sé. Sin presiones. Tan solo sigue ayudando. Cometerás errores, fallarás algunas veces. Pero yo siempre, siempre estaré orgulloso de ti. He visto tanto de este universo. Y tú, eres lo mejor en él. Ustedes, mi familia. Gracias por ser mi mundo. Allí Clark simplemente sale del planeta. El relato de fondo continúa. Lo intentó, él intentó irse. Llegar lo más lejos de la tierra que podía. Deprivarse de oxígeno antes de que el virus pudiera. Tal vez, si él no se hubiera detenido a hablarnos. Si no hubiera... Entonces Clark, mi esposo murió. Y cualquier esperanza que nuestro mundo tenía, se fue con él. Vemos que Clark había intentado suicidarse. Pero no lo había logrado. Él se había convertido en un zombie más. Empezamos en Nueva York. De fondo teníamos un relato. Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar edificios enormes de un solo asalto. Pero Clark tenía un poder mucho más grande. Cada persona que lo veía se llenaba de esperanza. Miren. Arriba. En el cielo. Toda la esperanza se perdió a las 11.48 am. Era un miércoles. Vemos como Superman. Se había infectado. Ahí nos vemos a la fortaleza de la soledad. Cyborg le va diciéndole al resto de los chicos. Si Superman se ha convertido, entonces esto se acabó. Las arcas están listas. Debemos dejar la tierra ahora. Lois toma la palabra. Superman puede derribar ambas arcas en un santiamen. Tenemos que derribarlo chicos. Damien, el nuevo Batman dice. Lo haremos con esto. Batman deja un plan de contingencia para cada gran héroe. Allí Alfred le dice a Damien. Parece que el amo Bruce abasteció él mismo tu cinturón amo Damien. Bolsillo de la cadera derecha. Damien. Tenía un poco de kriptonita. Cyborg estaba viendo lo que estaba proyectado del pendrive que había dejado Batman. Convertirán la kriptonita en un gas supresor. Si elaboramos esto, ciertamente retardará a Superman. Damien le dice. Mi padre sabía lo que estaba haciendo. Deberías confiar en él en... Bruce era muchas cosas, pero nunca fue letal. Era admirable. Pero no podemos contenernos ahora. La nueva Green Lantern pregunta. ¿Tienes una mejor solución? Wonder Woman le responde. Por supuesto. ¿Crees que Batman es el único con suficiente sentido para complotar contra sus amigos? Diana Vick. Conmigo. Todos los demás a las arcas. Una para aquellos que estén albergados en la selva de Ivy en Gotham. La otra. A Temesquira. Allí nos movemos a la forja de Kalel. Vemos que Wonder Woman estaba forjando una nueva espada. Clarke es vulnerable a la kriptonita y a la magia. Hace años mi madre y yo hipotetizamos que podíamos unir ambas. ¿Estás segura de que funcione Diana? Esta es la espada de Atenea. Atenea era la diosa de la guerra. Y nosotros peleamos por todo. Ella era la diosa de las manualidades. Y nosotros hemos fusionado la mitología con un elemento de un mundo que ya no existe. Por último, ella era la diosa de la matemática. Y nosotros estamos combatiendo una ecuación. Esto no es una coincidencia, Diana. Creo que sostengo el destino en nuestras manos. Allí nos movemos a la selva de Gotham. El relato de fondo continuaba. Teníamos un día. Menos de un día. Las arcas podían albergar un máximo de 7 millones cada una. Cada uno de nosotros sabía lo que significaba eso. Estábamos dejando atrás a muchos. Ivy y Harley Quinn deciden quedarse. Mientras las arcas simplemente se van. Mientras tanto temezquira, la segunda arca había llegado. El relato de fondo continuaba. Solo teníamos dos arcas. Y no teníamos tiempo. Intentar salvar a más habría sido un desastre. Teníamos que encontrar una manera de vivir con lo que estábamos haciendo. O nadie viviría. ¡Reina Hipólita! ¡Reina mira! ¿Qué sucede, Felipa? ¡Su majestad es! ¡Algo está pasando! ¡En el mar! ¡Mueve a todos a terreno alto! ¡Alista a tus guerreras! Dice Mera. Hipólita le pregunta. ¿Qué es? ¿Una tormenta? Mera le responde. No. Es una tempestad. En ese momento, un monstruo gigante se levanta de los océanos. ¡Arthur! Dice Mera. Su versión sombría solamente puede gritar. Pero justo ahí, una flecha. Le atraviesa la cabeza a Arthur. Él cae. El responsable de esto era Green Arrow. Y Batman no pensó que podía ser peligroso. Acabó de disparar una flecha a media milla a través de fuertes vientos hacia el cerebro de un rey del mar muerto mientras estaba controlando el maldito Kraken. ¡Vete al diablo, Batman! Debiste también haber pensado en mí. Mientras que las personas que aún quedaban en Temesquira resistían contra estas fuerzas del mar zombie. El relato continuaba. Los atlantes infectados no deberían haber sido capaces de poner un pie en la isla del paraíso. No deberían haber sido capaces de encontrarla. Para cuando alzamos el suelo marino y extendimos la isla para los refugiados, Temesquira ya no permaneció escondida. Ya no estuvo a salvo del exterior. Una ola de monstruos vino desde el mar, donde rompió contra reinas guerreras. Pero no estaban solas. Ellas fueron a la carga y sin miedo, las amazonas de Temesquira chocaron contra los muertos de las profundidades. Allí cambiamos de locación hacia donde estaba Superman Zombie. Nuestros tres chicos, la nueva Green Lantern, Cyborg y Wonder Woman habían llegado. Ellos empiezan a atacarlo y mientras veíamos ambas batallas de fondo, el relato continuaba. Eran las guerreras más feroces en el planeta. Habían entrenado y batallando juntas durante miles de años. Habían derrotado mitos y leyendas, gigantes y dioses. Pero nada podía prepararlas para esto. Aún así, pelearon mientras amantes y amigas caían. Pelearon mientras aliados se levantaban de nuevo como enemigos. Mira, no hay forma de extraerlos de eso. Tenemos que irnos. Ellas se quedaron para que millones pudieran huir. Las amazonas cayeron, pero cayeron peleando. Cayeron por todos nosotros. El paraíso cayó en el olvido. Allí regresamos a la batalla contra Superman. Vaya pajarito, las arcas han despegado. Perdimos, muchas amazonas cayeron. Pero escapamos. Los tres seguían combatiendo con todas las fuerzas que podían contra Superman. En ese momento, Wonder Woman utiliza su espada de kriptonita. Y le corta el brazo a Clark. Y luego, lo atraviesa con la misma por el pecho. Nuestros defensores hicieron tanto para defendernos. Lo arriesgaron completamente todo. Pero se enfrentaban a tanto poder. Poder sin duda. Esto no había sido suficiente. Clark utiliza su otro brazo. Y atraviesa en el estómago a Wonder Woman. ¡No! Poder sin remordimiento. Nos consiguieron tiempo. Pero eso es todo lo que ellos podían hacer. Cyborg sostiene a Diana y la deja en el piso. Superman se fue. Tú sabes a dónde. La ha visto en las arcas. Tienes que detenerlo. Diana, nuestra nueva Green Lantern, toma la espada de Wonder Woman. Cyborg le dice. Está bien, la tengo. Me quedaré con ella hasta que... Vic, no puedes quedarte tú. El virus comenzó conmigo, Diana. Nunca iba a ir con ustedes. Vete. Ve a las arcas. Nunca quise que mi hijo tuviera que ser un héroe. Nuestros hijos. Se supone que debemos protegerlos. Damian y Jon, después de conversar un poco, se dan un fuerte abrazo. Jon sabía que su padre estaba viniendo. Se supone que somos nosotros los que debemos pelear por su futuro. Pero él era el único que podía pelear por el nuestro. Jon era el único que se interponía entre los últimos sobrevivientes de la Tierra y la extinción. Clark estaba tan orgulloso de él. Vemos como Jon Kent, Superboy, sale de la nave y se dirige directamente hacia su padre. Ambos chocan y generan una gran explosión. Él era un niño intentando contener la muerte. Mi hijo no podía detener eso. Pero nos consiguió. Un minuto. Un minuto precioso. Y en un minuto, llegó la caballería. Atención Greenlander, detector 2814. Los Greenlander Corpses habían llegado. ¿Goyt Gardner? Los dejó solo durante un mes y todo esto se va al infierno. ¿Qué es lo que está pasando? Los guardianes de los Greenlander Corpses están poniendo en cuarentena la Tierra. En ese momento, la ecuación de antivida tomó una decisión. No podía defenderse contra todos los Corpses. Así que calculó otra manera de matar. ¡Vamos tras él! ¡Alto! ¿Qué está pasando? Él está... Se está alimentando. Absorbiendo. Drenando este sol. Con el tiempo, todo este sistema solar se enfriará y morirá. Daina le pregunta. Y nosotros solo vamos a dejar que él lo haga. Incluso la luz de los Greenlanders no es suficientemente poderosa para llegar a un corazón de una estrella. Tal vez es lo mejor. No podemos eliminar el virus directamente. No podemos arriesgarnos a exponernos. Pero si este sistema se congela, el virus dormirá. Monitorearemos este sol y su mundo. Pero es hora de trasladar a los sobrevivientes. Es hora de un nuevo mundo. Es hora de que la humanidad deje su lugar de nacimiento. La vida aquí ha perdido. En la Tierra, tenemos a Cyborg en frente de Wonder Woman Zombie. ¡Espera! Tengo una pregunta. El lazo de la verdad te obliga. ¿Puedes hablar? Tenemos voz. Hay una manera de detenerlos. Wonder Woman Zombie le responde. Somos la muerte. Nada puede detener a la muerte. Son un virus. ¿Acaso hay una cura? Sí. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde? La cura está en ti. Tú eres un hombre y una máquina. Eres binario. El paciente es cero y el elegido. El alfa y el omega. Pero eso significa. Todo lo que combatimos. Todos los que acabamos no teníamos que morir. Todo muere. No, las arcas. Debo alcanzar las arcas. Ellos tienen que saber. Pero Wonder Woman Zombie se avalancha contra Cyborg y le arranca la cabeza. La vida es efímera. Es la única verdad. La muerte es para siempre. Nos movemos al espacio. Y mientras las arcas se dirigían a un nuevo lugar, el relato termina. Mi madre solía decirme que los monstruos no existían. No había nada oculto en la oscuridad. No iba a salir saltándome nada de las sombras. Desearía poder haberle dicho eso a mi hijo. Pero para cuando creció, había enfrentado demasiados monstruos. No sabía qué nos estaba esperando en la oscuridad delante de nosotros. Pero había algo que sí sabía. Mientras veíamos nuestro nuevo mundo por primera vez. Nuestro nuevo comienzo. Nuestra tierra 2. Sabía que los monstruos estaban detrás de nosotros ahora. Fin. No sabía que los monstruos están detrás de nosotros. No sabía. No sabía que los monstruos estaban detrás de nosotros. Sonido. Según la traje. No sabía.